Tengo aquí mi botella y luego tenemos aquí el Keva. Muy bien a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más en mi canal, yo soy ChiyogetaFenits. Y bueno, pues, bienvenidos al 2024. Aquí estamos de nuevo, dando caña como todos los años. Y bueno, pues, como ya os sabéis, pues voy a, o estoy grabando una serie de Pokémon Geargol Ramdon Locke, gracias a Pokémister que me ha retado a la serie, que bueno, dice que no me la puedo pasar, y yo creo que sí, en fin. En fin, que me la, me ha dicho que me la haga, ¿no? Así que tendréis, o estaré grabando la serie de Pokémon Ramdon Locke en estos días, no sé cuánto tardaré en ella, no sé si tardaré un mes, o dos meses, o tres meses en realizar toda la serie y demás, que no sé cuánto va a durar, la verdad. Y luego tenemos por Así es Rubel, pues, tenemos la serie de Caso Cerrado, que la haré, pues, cada viernes, después de este vídeo, ¿vale? Es decir, la semana que viene, pues, el viernes, pues tendremos el primer capítulo de Caso Cerrado, ¿no? Y bueno, será parodias, simplemente para que os echéis unas risas, contenido así un poco graciosillo, ¿vale? Y nada, y bueno, también, pues, hoy, como ya veis en el título del vídeo, pues tenéis el reto del kebab. Que bueno que me la ha dicho que lo haga otro amigo y compañero, Jonah Crew. Así que, pues, voy a ver si logro hacer ese reto del kebab, que por cierto, me lo ha dicho que me lo haga, o sea, que me lo coma en 21 segundos. Así que vamos a ver. Yo he ido al kebab, ¿vale? Yo he ido al kebab y me he comprado un kebab normalito, ¿vale? Y solo carne, ¿no? Que yo con lechuga y con tomate, pues, a mí, nada. No me gusta así. Ya que voy, pues, como con fundamento, ¿no? Entonces, tengo aquí mi botella, ¿vale? De agua, ¿vale? O sea, agua normal y corriente, no tiene gas, no tiene nada en especial, ¿vale? Y luego tenemos aquí el kebab, ¿vale? Con kebab normal y corriente, ¿vale? Yo creo que voy a terminar, no sé si lograré en 21 segundos, a lo mejor 30 segundos. No lo sé. Nos cronometraemos el cronómetro, pues, intentaré ponerlo arriba en la parte superior del vídeo. Igual que hice en algún short así de otra red social. Espero que no me funen en YouTube. Se llama TikTok, ¿vale? La plataforma. Y, bueno, pues, lo subiré con cronómetro y todo. Es un short de Sea Optics. Y, bueno, pues, así pues lo subiré. Aquí arriba pondré el cronómetro o por aquí. Ya veré dónde me quepa mejor. Y ya está, ¿vale? El momento que empiece a comer, empezará el tiempo. Yo me lo cronometraré aquí, ¿vale? Que tengo aquí un cronómetro, ¿vale? No se va a hacer ninguna mentira. Vamos, de hecho, espero que... Que no me digáis, es que no hacéis cronómetro, es que no sé... Aquí está el cronómetro, ¿vale? Yo me lo haré aquí, en el PC, ¿vale? Aquí tengo mi cronómetro esperando para ser atendido. Y, bueno, pues, nada. Espero que os guste mi reto del kebab. De los 21 segundos. Nada. Vamos a empezar. No sé lo que voy a tardar. La verdad, esto es increíble. O sea, no lo sé, nunca he hecho esto. Esto no sé cómo va a ser. Esto es increíble. En fin, yo todavía no he probado caos. No he probado caos. A ver si puede ser mi cena. Me vais a decir, vaya tan baboyos. Bueno, esto es así. Bueno, vamos a empezar. Voy a poner aquí el agua para poder beber un poco. Igual. A ver. Me lo pongo en la boca para hacer cronómetro, ¿vale? Ah, no como es. Ah, ah. Lo siento, ¿vale? Es la primera vez que hago estas cosas. Vamos allá. A ver. Una. Ólpate. Esta tos de mierda no se quita ni en invierno. Ni en invierno. Vamos allá. Vamos allá. Una. Dos. Tres. Esta... Una. Dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.